Ya pasó la Navidad y los regalos siguen llegando a los clubes de la Liga MX. A solo días de que se cierren los registros, aquí en Los Expulsados tenemos los últimos pormenores y los cambios más significativos en cuanto a refuerzos se refiere. También, algunos rumores y posibilidades que dentro de unos días pueden hacerse realidad. ¿Quiénes son estos nuevos refuerzos? ¿Por qué los han fichado? Acompáñame a verlo. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campanilla para que recibas las notificaciones de todo nuestro material y de las narraciones en vivo. ¿Te divertirás? Te lo aseguro. Te recordamos que antes de este video tenemos otros materiales donde dimos a conocer los primeros cambios de cara al clausura 2019. Aquí arriba te dejamos el último video y al final de este estarán los demás enlaces. Chivas y el cambio de técnico. Esto es un rumor, pero con Vergara ya no se sabe. Se dice que Chivas ya tiene en la mira dos posibles sustitutos de José Cardoso quien no ha dado el ancho. Por los pasillos de Verde Valle salió el rumor de que la primera opción es Marcelo Michel Neaño, quien no dejó buenos números en Ecaxa, mientras que el segundo sería el ex técnico del Sevilla y del Athletic de Bilbao, Eduardo Berizo. Cualquiera de los dos sería el nuevo pastor si Cardoso no puede tener un buen arranque en el clausura 2019. Otro refuerzo que podría llegar al rebaño en estos días es el mediocampista Jesús Molina, quien ya no entrenó con rayados y que estaría solo a una firma de hacerlo. Lo que Molina puede aportar es recuperación en el mediocampo y salir desde atrás con balón controlado e incluso ser un eje de ataque más. Sería un parche a lo que dejó Belín Pineda en el rebaño. América entre la espada y la pared. Parece que el América se va a desprender de su joya Diego Lainez, que está a nada de convertirse en el jugador del Ajax Amsterdam. Lo único que separa la negociación hasta ahora son 5 millones de euros, ya que el Ajax ofrece 7 kilos mientras que el América pide 12. Hasta ahora las negociaciones van avanzando y parece ser que en esta semana se va a confirmar su salida no solo por eso, sino porque los padres del AINES desean que suceda y el América no quiere retenerlo a la fuerza. ¿Qué te parece? Déjame saberlo en la caja de comentarios. América sigue en la busca de un delantero. Se habló de Funes Mori pero está descartado. Bocelli pide mucho dinero. Se dice que Felipe Caicedo está en la órbita azul crema, pero el ecuatoriano no quiere dejar a Europa a pesar de que esté marginado en la Serie A. Pachuca y el karma. Después de tanta incertidumbre en Tuzolandia, por fin se confirmó el traspaso de Edwin Cardona al Pachuca, quien después de tener un paso efímero en Boca Juniors prefirió regresar a México. En Boca jugó 39 partidos, anotó 9 tantos y dio 4 asistencias. Esta vez se confirmó su regreso a México, aunque hay una anécdota con él. Justamente antes de irse a Sudamérica, Pachuca ofertó por él y había hecho trato con rayados, pero el jugador desechó rotundamente llegar a la Bella y Rosa. Esta vez la vida da de vueltas y al final llegó a la madriguera. Cardona se caracteriza por su tiro de media distancia, la recuperación de pelota y el pase al compañero, además de su indisciplina. Veracruz apuesta por algo bueno. Procedente del Nacional de Uruguay, el mediocampista central Sebastián Rodríguez llegará para tomar la media cancha de Veracruz y tratar de poner orden en un equipo que está hecho un circo. Entre sus principales cualidades, Rodríguez tiene retención de pelota y muy buen toque de balón. También cuenta con visión de campo que lo hace colocar los pases al pie del compañero. Es una buena apuesta, pero quizá no sabe dónde se metió, y menos con Fidel Curi. Cholos sin muchos gastos. El defensa central argentino, Diego Bacchieri, será el nuevo refuerzo de Cholos, quienes han comprado poco y pareciera que van a paso lento en esto de los fichajes. Bacchieri viene procedente del Atlético Nacional. Entre las principales características del central se encuentran tres muy buenas. La capacidad de mando, entradas a tiempo y limpias, además de la fortaleza física. Bacchieri tiene 31 años y fue muy regular en el Atlético Nacional, donde disputó 37 partidos en el año. Toluca muy ambicioso. El argentino Santiago El Morro García ya es refuerzo del Toluca, siendo este el primer fichaje extranjero. El Morro, como le apodan, fue goleador en la Superliga Argentina. Registró 17 goles en 26 encuentros con el Godoy Cruz, además de ser los subcampeones de Argentina. García tiene muy buen rato goleador, potencia y sobre todo cuenta con muchos recursos a la hora de encarar a sus rivales, así como para definir en momentos críticos que, por cierto, El Morro protagonizó un accidente automovilístico en Argentina hace algunos días. Manejaba bajo la influencia del alcohol. Querétaro en territorios inhóspitos. Luego de dejar ir a su máxima estrella al fútbol brasileño, Thiago Volpi, los gallos se encontraron a Ake Arnaut Lova, quien es un centro delantero juvenil de Costa de Marfil de 20 años de edad y que realmente ha fichado con Querétaro, quien lo adquirió del fútbol peruano. Militaba en San Martín de Porres, donde jugó 32 partidos y anotó 18 goles. Entre sus mejores características están la velocidad, fortaleza física y atrevimiento en sus jugadas. Siempre busca los espacios y ciertamente tiene capacidad para desmarcarse. Los gallos buscarán un sustituto de Volpi en el extranjero, además de un atacante debido a la salida casi inminente de Camilo Zambezo al fútbol asiático, debido a que buscan visiones monetarias más grandes. En su momento lo daremos a conocer muy pronto en este canal. El curioso caso de Nicolás Castillo. Con mucho hermetismo y sin ningún argumento decisivo, Nicolás Castillo está prácticamente excluido de Benfica. Su carta vale 12 millones de euros, por lo que tanto América y Cruz Azul se pelean de manera casi directa al jugador chileno, que no desea seguir en Benfica y esto gracias a una publicación en Instagram donde dio like a una publicación que criticaba fuertemente al técnico, hasta ahora todo está bajo la niebla, pero en lo que resta de la semana se irá disipando. Ya lo informaremos en el canal a detalle. Y bueno amigos, estos serían los últimos refuerzos que llegarían a la Liga MX, aunque los registros cierran en unos días. Aquí estaremos comentando sobre quiénes llegarán en el último momento. Pero dime, ¿qué jugadores te gustaría ver en tu equipo favorito? Déjame saberlo y opina en la caja de comentarios y no se te olvide suscribirte al canal. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos, hasta la próxima.